Y a pesar de digitalizar el desastre, el hecho de que fuera digital y no en formato papel, pues implicaba que los procedimientos administrativos iban un 20% más rápidos. Entonces, todos contentos, hicieron una reunión, un focus group, con ciudadanos, con representantes de empresarios, con los stakeholders, y les dijeron «Oigan, ciudadanos, stakeholders, ¿están ustedes satisfechos de que ya tenemos una administración digital sin papeles y que ahora vamos el 20% más rápido que antes?». Y curiosamente, ciudadanos y empresarios les dijeron «La verdad es que nos da igual que ustedes sean más rápidos, pero estamos encantados con la administración digital». Y dijeron «Sí, ¿por qué? Porque el gran elemento de éxito, aparte de no tener sin papeles, que es algo, digamos, simbólico, es que vamos más rápidos». Dicen «No, estamos contentos porque se ha acabado la corrupción». Cuidado que no estamos hablando de España. En España, afortunadamente, no tenemos esta corrupción de baja intensidad, que es la corrupción de tipo funcionarial, donde un procedimiento va a marcha atrás y va mucho más rápido en función de incentivos, que allí se llaman coimas o en México se llaman mordidas. Nosotros no tenemos este tipo de corrupción. Pero es un ejemplo de ver cómo la simple implantación de la administración digital, de golpe, hizo desaparecer todos estos elementos de corrupción, digamos, de baja intensidad y de tipo funcionarial. ¿Por qué? Porque un documento digital no podía ser vulnerado, no podía ser tratado ni que avanzara ni tratado de forma retroactiva, porque lo hacían en un sistema muy simple. Cada paso del procedimiento daba un PDF que era inviolable. Y si a alguien se le ocurría alterar el procedimiento, dejaba trazabilidad. Solo esto es un pequeño ejemplo de cómo la administración digital, el cambio tecnológico, es una oportunidad para ser más transparente y a veces sin buscarlo, quizá fue este caso, es para conseguir, digamos, atenuar o luchar contra la corrupción. Evidentemente, en nuestro caso, hace falta elementos mucho más sofisticados, pero creo que aquí Lorenzo Cotino puede hacer aportaciones muy importantes. La idea es que vamos a establecer dos ponencias de unos 35-40 minutos cada uno. Primero Lorenzo Cotino y luego Laura Alcaide Muñoz y luego vamos a hacer un debate conjunto, en el cual vamos a repetir las dinámicas. Yo voy a establecer algunos elementos de debate y luego cederemos la palabra a todos ustedes por la vía de Eduardo Coba, que es el que va siguiendo el chat y va sistematizando vuestras preguntas, que agradecemos mucho, y vuestra interacción. Y ahora, sin más dilaciones, quiero dar la palabra y agradecerle sobremanera su participación y totalmente activa, y desde el principio estuvo de acuerdo, a Lorenzo Cotino. Siempre recordáis que esto es una ponencia, pero además va a dar lugar a un libro que queremos que sea un libro de referencia, donde juntaremos las contribuciones del seminario-curso de Joan Subiraz y Luisa del Pino con el nuestro, que creo que puede dar, digamos, una publicación que defina muy bien la situación de la administración pública en España y especialmente las líneas de actuación de futuro en los próximos diez años. Pues, como decía, doy la palabra a Lorenzo Cotino, que es catedrático, derecho constitucional, o sea, de Valencia, es toda una autoridad reconocida, tiene 16 libros, si es que ya no estoy actualizado del todo, más de 130 artículos en el contexto nacional e internacional, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valenciana, vocal consejero de Transparencia, multitud de cargos, pero sobre todo destaca, y eso quiero hacer referencia, en ser una persona desde el derecho constitucional que analiza desde el derecho y también de forma sustantiva el cambio de paradigma tecnológico. Y ahí tengo que romper una lanza a favor de mis teóricos enemigos académicos, que son los de derecho, porque tengo que decir que cuando me interesa a mí la tecnología, la inteligencia artificial y todas las novedades tecnológicas que están, digamos, circundando la administración pública, muchas veces no me encuentro las lecturas, estudios académicos, equipos de investigación más brillantes en el mundo de la gestión pública o de la ciencia política, sino me los encuentro en el derecho. Y el equipo de Lorenzo Cotino es uno de ellos que yo tengo como referencia y que están en la vanguardia de estos cambios, digamos, vanguardistas en la administración pública. Y por citar otro ejemplo, que creo que él trabaja conjuntamente, el derecho administrativo, aparentemente mucho más clásico, el equipo de Juli Ponce también es totalmente pionero en la sede de Barcelona en temas tecnológicos en la administración pública. Con lo cual, eso que académicamente el derecho es muy conservador, es totalmente incierto en muchos casos y especialmente en estos dos casos que he citado. Y por eso creo que es todo un privilegio que podamos gozar de la intervención de Lorenzo Cotino. Bienvenido y muchas gracias. El micro. No, no te oímos. Esto siempre cuesta. Gracias, muy buenas tardes. Me gustaría indicar ahí si el sonido es bueno porque si no me tendré los auriculares que tengo. Está todo perfecto. Muy bien, perfecto. Pues bueno, Carles, no quiero dedicar mucho tiempo al agradecimiento que es siempre obligatorio y si me permites pues a las ciento y pico personas que están por esta vía o yo esta mañana he estado entre las 50 o 70 personas que estaban por el canal de YouTube pues agradecerles especialmente porque a las cuatro de la tarde en julio es de auténticos héroes estar aquí. Y a los que lo vean esto en el futuro o tal vez que se quedará grabado. Me ha parecido excelente. Te agradezco que hayas roto una lanza por el derecho en contra de la lanza que has roto en contra de los jueces esta mañana. Ya si acaso hablaremos de ese tema si hay ocasión más tarde. Bueno, lo dicho encantado de estar con ustedes. Voy a iniciar mi cronómetro. Voy a poner una presentación que pararé a mitad porque no les quiero inundar de textos. Si no se comparte correctamente pues me lo indican ustedes. No sé si se está compartiendo. No hay problema este. De momento no se comparte. Voy a probarlo. Voy a compartir toda la pantalla. No, no me deja. Bueno, a ver. Lorenzo, soy María Jesús Dina. Perdóname que antes no pude ayudarte a compartir porque ya estábamos con los participantes dentro. Mira, en el faldón inferior tienes un botoncito que dice presentar ahora. Si lo que vas a compartir es una presentación de PowerPoint y la tienes abierta en tu escritorio, lo mejor es que escojas una ventana. Seleccionas una ventana y se te va a abrir una caja blanca que te va a dejar seleccionar una de las ventanas que tendrás abiertas. Ahora estás... Te me has ido de la vista pero supongo que seguirás ahí. Una vez que selecciones la ventana que quieras compartir se va a activar el botoncito compartir y ya aparecerás en pantalla. Aparecerá en pantalla lo que estés compartiendo. ¿Qué es lo que te va a hacer? Lorenzo. Creo que ha abandonado la reunión pero bueno, esperamos que vuelva enseguidita. Bueno, estamos... Lorenzo, ¿estás allí? Y este es el problema tecnológico. Todo se estropea siempre cuando se pasa un PowerPoint. Hola, estoy entrando de nuevo. No sé si me... Sí, pruébalo. Hola, muy buenas. Estoy entrando de nuevo. No sé si estoy... Si queréis, le dais las instrucciones en directo así que aunque lo oiga el público... Voy a hacer un segundo intento y si no, me olvidaré de los muñequitos. No hará falta enseñar. Si no, a Capela, Lorenzo, si no. Vamos a ver. Ahora ustedes... Sí. Ok. Lo has logrado. Muy bien. Les diré que lo había intentado unos minutos antes probar porque no quería entrar en estos detalles pero el día de la prueba pues he tenido un accidente de motocicleta, he estado siete días en el hospital y estoy bastante roto por varios sitios. Y esta mañana he intentado probar pero no ha sido posible. Pero bueno, no esperamos más tiempo y el título de la intervención con mi colega sobre estos temas variados administración digital, transparencia, lucha contra el COVID perdón, lucha contra la corrupción me gustaría partir de un clásico. Estamos siempre hablando de conceptos de Santo Tomás, de Aquino, Santo Tomás Moro como buen gobierno que siguen estando tan de actualidad o casi más que el gobierno abierto especialmente con la connotación de lucha contra la corrupción en el concepto de buen gobierno pero para qué vamos a entrar en muchos más detalles este concepto desde el 2008 básicamente en el 2009 el memorándum Obama en el que habló este gobierno 2.0. Era un concepto muy tecnológico y de hecho si acudimos a las últimas definiciones básicas de lo que es gobierno abierto es un concepto absolutamente disperso y difuso pues cada vez tiene mayor componente tecnológico y componente de innovación yo participo en el programa del gobierno abierto de España para el diseño del programa en la alianza del gobierno abierto y obviamente pues aparte de temas de transparencia apertura, participación pues cada vez siempre la innovación tecnológica es uno de los elementos básicos no obstante pues como señalo pues a veces lo hace un poco difuso en esta intervención pues voy a unar todos estos conceptos sobre todo voy a apostar mucho por el tema tecnológico y de inteligencia artificial pero en el marco de la lucha contra la corrupción y la transparencia en este sentido a mi me gusta siempre advertir al inicio que llevo pues hace más de 20 años que el INAF me dio un premio sobre una investigación sobre transparencia cuando esto aún no estaba de moda y en todo caso me gusta decir que no emulando al San Manuel bueno mártir de un amuno pues que yo ciertamente no es que crea mucho o no mucho en esto básicamente pues soy un profesional soy un profesional de investigar estos temas que me gustan lo digo porque hay mucho talibán pro transparencia pro inteligencia artificial o contrario a la tecnología o contrario a la transparencia y en mi caso pues lo veo de una manera relativamente desapasionada sin perjuicio del apasionamiento académico que es el que ciertamente tenemos y comparto con muchos de ustedes y por supuesto con Carlos ¿verdad? sí que me gustaría lanzar una idea básica porque en estos temas las llevo reiterando muchísimos años más de 20 años en temas de gobierno abierto de transparencia de lucha contra la corrupción el tópico de que aunque la mona se vista de seda la mona se queda es muy importante se pueden adoptar muchísimas políticas aparentes de lucha contra la corrupción de mejor transparencia pero si no se interiorizan los resultados son prácticamente nulos y ejemplos nos faltan a mí me gusta por ejemplo como ya desde el año 2000 señalé en algunas publicaciones muchas veces las políticas de transparencia y a veces de lucha contra la corrupción no son más que una cortina de humo una cortina de humo para destapar para intentar relegitimar un sistema democrático que necesita relegitimarse continuamente especialmente desde la crisis desde la crisis económica en este sentido pues creo que hay que intentar distinguir siempre con indicadores y eso los politólogos y los analistas de la ciencia de la administración pues establecid mucho mejor estos indicadores de los juristas entre este llamado colesterol bueno y el colesterol malo ¿por qué? porque aparentemente muchas políticas que se adoptan de modernización de transformación digital de transparencia de gobierno abierto lo que es es un puro enmascaramiento y es muy difícil distinguir ese colesterol bueno del malo hay que buscar buenos indicadores y sobre todo resultados luego si acaso pondré algunos ejemplos pero me gusta también subrayar por ejemplo el RTI es el rating de leyes de transparencia en el mundo y cómo contrasta a veces con la realidad ¿verdad? yo en un análisis que hice recientemente contrasté el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional con el RTI que es el índice de las mejores leyes del mundo de transparencia basta señalar que en el semáforo verde más verde más verde pues está México Serbia Sri Lanka India Albania Iberia El Salvador Sierra Leona y por supuesto deben tener unas leyes impecables pero pensemos solo en este listado de los peores países del mundo y me quedaría sin duda y a ojos cerrados con Austria o con Alemania entre otros países que figuran entre los que tienen leyes muy mejorables como la española que tampoco que está en lugar intermedio no tiene una ley muy mejorable pero por supuesto está en muchos elementos por encima de otros países lo señalo porque por supuesto la legislación es importante buena legislación va cambiando dinámicas también tienen sus componentes institucionales que son precisos pero hay muchísimos elementos que nos llevan a el bien conocido índice de la percepción de la corrupción que como pueden imaginar ustedes pues cuanto más oscurito pues mucho peor y entre los países que tienen leyes o instituciones de transparencia aparentemente formidables pues lamentablemente siguen contando con unos resultados pobres que no quiere decir que haya que tener malas leyes de transparencia pero sí que los componentes culturales el rediseño que mencionabas el rediseño interno la cultura interna de las organizaciones y también de la sociedad civil son elementos indispensables para acompañar todas las políticas y regulaciones de transparencia lucha contra corrupción y de transformación digital también porque nos pasa muchas veces el mismo fenómeno que en algunos rankings aparecen algunos países muy bien porque han sabido vender como humo algunas de sus aplicaciones o algunas de sus últimas de sus últimas estrellas en la inteligencia artificial cuando a lo mejor pues de fondo pues no hay no hay mucho bien sobre transparencia no me voy a centrar yo les diría que esta frase tan conocida del juez Brandeis que Brandeis pues con Warren fueron también los que destacaron por primera vez el derecho a la privacidad pues fueron también los que hablaron la primera vez el derecho a la publicidad y la proclamas de transparencia siempre se ha dicho la luz del sol es el mejor desinfectante yo que después de este accidente les puedo asegurar que lo primero que te dicen es que no te doy el sol pero el símil de Brandeis obviamente es muy importante la transparencia como señalaba también Foucault y otros pues tiene un potencial inherente muy bueno para inhibir cualquier práctica corrupta y para la persecución de ilícitos en este sentido me gusta hablar del panóptico el panóptico como ustedes saben pues esta fórmula carcelaria esta fórmula de concepción de Foucault precisamente carcelaria que permitía desde el centro en la imagen que hay en ustedes esta prisión en la que desde la torre de control como son transparentes todos los todas las celdas de los prisioneros pues bastaría teóricamente con un solo controlador incluso si el controlador fuera opaco que los controlados no sepan a quien está mirando pues teóricamente con muy poco recurso se puede controlar bien esto muchas veces se acude al panóptico para hablar de la sociedad vigilada la sociedad controlada como habla Han el enjambre la psicopolítica la explotación la auto explotación que hemos hecho de nuestros propios datos hoy no me ocupa en este sentido a mí me gusta en el sentido contrario hoy quienes estamos en esa torre carcelaria en esa torre de control somos los 4.500 millones de internautas potencialmente podemos controlar cada movimiento de nuestras administraciones tenemos una por medio de la publicidad activa y otras herramientas tenemos instrumentos absolutamente impensables hace unos años para controlar el último contrato la última subvención las declaraciones de bienes las relaciones que puedan haber en torno a los primeros grados de los responsables y altos cargos incluso hacer un mapeo para descubrir posibles patrones de corrupción es decir a un solo clic los 4.500 millones son los 35 37 millones de usuarios que hay en España podemos controlar nuestra administración este es el potencial de la transparencia este es el teórico potencial de la transparencia uno de los grandes problemas es que pese a que 37 millones de españoles pueden controlar a todas las casi 8.000 administraciones o 8.000 municipios y decenas o miles también de otro tipo de administraciones que hay en España pues que igual estamos mirando la tele o estamos mandando whatsapps y no estamos especialmente concienciados no obstante el mero hecho de poder ser observados como decía Foucault nos inhibe en principio de una serie de comportamientos el problema es que esto no está totalmente demostrado bien en las herramientas de transparencia he trabajado muchísimo sobre la materia el derecho de acceso el derecho de acceso tiene un componente esencialmente jurídico se ha ido consolidando en los últimos 20 años desde el reconocimiento de la Carta de Derechos Fundamentales en la Corte Interamericana en el caso de los Reyes en 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha considerado en muchas ocasiones derecho fundamental nuestra ley de transparencia las muchísimas secuelas autonómicas y ordenanzas que reconocen el derecho de acceso a la información pública que es la forma que tenemos todos los ciudadanos de solicitar lo que ya es nuestro que es la información esta herramienta ya es un elemento inhibidor ya que te pueden pedir información para someterla al escrutinio público puede inhibir una serie de prácticas bien hay otro elemento la otra pata normalmente de toda la normativa y todas las políticas de transparencia son las políticas de transparencia activa y de portal en las cuales nosotros no tenemos que ir a pedir la información los ciudadanos sino que es la misma administración la que exhibe sus entrañas a los efectos de que ni siquiera tengamos que pedir la información bien sobre este tema tampoco me quiero extender demasiado tiene muchísimo más componente tecnológico que el derecho de acceso es decir se hace depender de portales de transparencia de portales que deberían ser más inteligentes de transparencia para dar mejor y mayor información de la que es más necesaria para la democracia o para los solicitantes se están haciendo muchísimas mejoras hay muchas asimetrías en España entre los distintos niveles incluso municipales y se pueden se podría hablar mucho a mí me gustaría subrayar que se necesitan portales de transparencia mucho más inteligentes conexiones basados en una buena estructura de información por la cual se beba directamente de las bases administrativas de contratos y subvenciones para que no tenga que pasar por la intervención humana que normalmente lo que hace es seleccionar a veces mal la información que se debe publicar y en muchas ocasiones desactualizarla y la información que llega tarde normalmente ya no sirve bien no me quiero extender mucho en esta materia sí para señalarles el que la idea de ese vigilante que somos cada uno de los internautas que podemos controlar esos miles de portales de transparencia que podemos ejercer el derecho pero la verdad es que somos un poco vagos ¿verdad? nos gusta más que vagos es que salvo que tengamos algún interés o motivación específica como sociedad civil pues confiamos en que las instituciones se vigilen y confiamos también que los interesados ejerzan estas posibilidades pero la teoría actual y a pocos años vista es que ese enorme caudal de información pública que se pone por obligaciones de portal de transparencia que se pone porque aunque no lo exija la ley por la buena voluntad de muchas administraciones que ponen incluso más de lo que se exige por esas múltiples leyes de cuentas abiertas que han ido plagando nuestra legislación por muchas vías cada vez hay un caudal mucho más amplio de información pública y por supuesto también por el ámbito de la reutilización el ámbito de los datos abiertos y la idea es para que nos entendamos que no confiemos en nosotros que estamos mirando el WhatsApp o el último TikTok que nos ha llegado sino que pongamos al robot a que barra ese suelo y que lance una luz roja cuando detecte una alerta cuando cruzando una serie de datos de una serie de datos de estas declaraciones de bienes transparencia activa contratación subvenciones etcétera etcétera de manera inteligente pues lance una alerta despierte al vigilante y el vigilante la analice ya en principio de manera humana para verificar si ha habido una ilegalidad un fraude un asunto de corrupción es decir estamos se trata de depender bastante en transparencia no solo del derecho al acceso sino sobre todo de la transparencia activa pero conectada y bien bien estructurada como se solicita en el ámbito parecido que no es el mismo de la transparencia que es el de los datos abiertos con sistemas de obligatoriedad de información legible por máquinas con una directiva que tenemos muy actualizada en materia de datos datos abiertos conectarla mejor para el ámbito de la transparencia bien esto es un elemento que quería señalar otra de las líneas básicas es la ola mundial de regulación del washel blowing el washel blowing las denuncias las denuncias no del anonimato ahora hablaré aquí me podría extender mucho pero lo resumamos tenemos ya bastantes normas en España a nivel autonómico que regulan no solo autoridades antifraude sino que conjuntamente además de ir regulando algunas autoridades antifraude van regulando la posibilidad de establecer denuncias anónimas la confidencialidad de esas denuncias la confidencialidad del procedimiento y ahora añadiré el tema del anonimato y como quería decir tenemos algunas normas fracasó una proposición de ley de ciudadanos ya olvidada verdad que intentaba también establecer este sistema pero ahora sí o sí tenemos que incorporarlo tenemos que incorporarlo porque hay una directiva de la Unión Europea muy potente no puedo ahora ni siquiera resumirla que impone transponer a toda la legislación al ordenamiento español los elementos mínimos que ahí se señalan que básicamente es esta protección al denunciante es un sistema de escalas es decir que haya una denuncia posible interna en la organización administrativa que después de esa denuncia interna haya un sistema superior al que acudir dígase fiscalía dígase agencia antifraude dígase ante las autoridades judiciales directamente y si no incluso se prevé el acudir a publicar directamente la información a la que se ha accedido bien y se tiene que proteger a ese soplón entre comillas a este denunciante a este alertador aquí me gustaría llamar la atención en la legislación española el tema del anonimato la legislación española pese a que aparentemente esté permitiendo y me permito subrayar el caso de la agencia valenciana antifraude que expresamente regula el anonimato en los buzones de denuncia el anonimato es esencial la persona que denuncia si sabe que en algún momento le pueden descubrir pues aunque le prometan la protección jurídica la protección en su trabajo etcétera pues posiblemente no denuncie y la mejor la mejor defensa es el que haya un anonimato tecnológico un buzón que los existen sistemas TOR sistemas antirrastreo etcétera el problema es que nuestra ley 39 y otras legislaciones hasta ahora no han permitido las denuncias anónimas y siguen sin hacerlo hay contradicción jurídica ¿por qué? porque hay leyes que incluso vienen a hablar de anonimato normas que hablan de anonimato pero la ley estatal y la ley penal en teoría no permite el anonimato en las denuncias ¿qué es lo que pasa? que no estamos hablando de denuncias formales estamos hablando de comunicación de informaciones es decir el soplón te comunica algo para que la autoridad antifraude o la institución correspondiente actúe y hay ahí endeblez jurídica simplemente señalo que hay alguna endeblez debilidad jurídica en la protección del anonimato porque hoy por hoy si un juez exige saber el nombre y la autoridad antifraude sabe el nombre del denunciante se lo tiene que dar es decir garantía total del anonimato salvo que la agencia antifraude correspondiente no sepa quién es el denunciante no la hay esto la transposición debería aclararlo como debería aclarar en qué situación quedan los denunciantes que cometen delitos porque la directiva esto lo deja cada estado dice habrá que proteger a los denunciantes de infracciones laborales administrativas civiles pero si lo que se comete es un delito y qué delito suele ser revelación de secretos estos delitos de revelación de secretos el denunciante es posible que sea perseguido ese es un tema jurídico a subrayar también bien recuerden ustedes una de estas caras tenemos este tenemos aquí la sargento mani tenemos también el caso Snowden y tenemos el caso Falciani este hombre moreno con perilla luego aunque sea un poquito hablaré de él porque ha sido el artífice del sistema español de inteligencia artificial o de big data para dir las diferencias el único existente en España que en teoría es bastante avanzado sobre él hablaré para eso existe de hecho desde 2018 una ley expresamente para este servicio para este sistema de alertas tempranas a través de mecanismos inteligentes bien también hay temas endebles jurídicamente del alcance del derecho a no revelar fuentes cuando se filtran a informadores como sabemos este es un debate jurídico que no les puedo he escrito bastante sobre el tema pero no les puedo tampoco precisar demasiado porque hoy en día se ha desdibujado mucho lo que es periodista y más que mirar el carnet de una profesión que eso nunca ha valido mucho lo que hay que mirar es lo que hace y a lo mejor pues la gaceta universitaria ejerce menos de periodista que un tuitero que está informando de asuntos de interés público y merecen todo y merece claramente de derecho a no revelar fuentes cuando sirve para denunciar casos de corrupción antifraude bien en todo caso me gustaría dedicar la mitad de mi intervención un poquito menos que me queda a un tema que yo creo que es sexy yo dediqué mi ejercicio de cátedra en 2017 lo dediqué al tema de la inteligencia artificial en la aplicación de la ley que es un tema que sigue siendo ardientemente novedoso y que de hecho cada vez inunda más la bibliografía la literatura en la materia hoy por hoy es importante es impactante es sin duda el futuro pero creo que en ocasiones sobredimensionamos me tiro piedras sobre mi propio tejado sobredimensionamos la importancia que hoy por hoy tiene al menos en el sector público no obstante estamos en los pies de un tsunami y no hay ni mucho menos que desconocerlo bien en este sentido pues no vamos a entrar a hacer definiciones porque ya nos lo han hecho otros pero cuando hablamos de inteligencia artificial sin duda hemos de partir de la gran acumulación de datos estructurados o no estructurados a veces ni siquiera se trata de datos personales ni se trata de bases de datos sino datos que masivamente se recopilan por muchísimas interacciones humanas con las máquinas o de la recopilación la recopilación 3.0 de todas las transacciones sensómetros que existe ciudad inteligente etcétera todo este big data acaba siendo el alimento el alimento de los sistemas de autoaprendizaje que se diseñan para que a partir de esta ingestión de grandes cantidades de datos de manera como esté diseñada el algoritmo o algoritmos que lo componen puedan producir una serie de resultados bien no quería extenderme en la definición porque el grupo de expertos de inteligencia artificial dedica un pequeño documento de siete páginas para dar lo que posiblemente sea la definición oficial más clara que hay hoy en día hablan el grupo de expertos de la unión europea hablan de sistemas de software a veces de hardware diseñados por humanos que dado un objetivo complejo actúan en la dimensión física o digital mediante la percepción de su entorno a través de la obtención de datos la interpretación de los datos estructurados o no estructurados que recopilan el razonamiento sobre el conocimiento o el procesamiento de la información derivados de estos datos decidiendo la acción o acciones óptimas que deben llevar a cabo para lograr el objetivo establecido pueden utilizar normas simbólicas aprender un modelo numérico adaptar su conducta mediante el análisis de los datos del contexto etcétera me remito aunque es un tema complejo delimitar la definición hoy en día la definición de inteligencia artificial sigue siendo un paraguas relativamente indefinido que nos permite una tipología enorme de cuestiones lo que sí que hay que distinguir es que frente a una entre comillas algo más de hojalata estamos ante sistemas inteligentes que permiten a través de la de la captura masiva a partir del suministro masivo de datos permiten el autoaprendizaje y normalmente desprendiéndose de la forma que fueron diseñados es decir que se adoptan decisiones que no siempre han sido predefinidas por el diseñador bien aquí también lanzaría no más de un minuto a señalar de manera telegráfica que decíamos los antiguos tuitera que diríais los modernos pues la cual es la posición de la unión europea que tiene muy mucho que ver con el tratamiento ético y jurídico de toda esta cuestión pues bien aquí lo he puesto por escrito en la revista catalana de derecho público un artículo del año pasado sobre ética de la inteligencia artificial pues aquí tenemos tres grandes escenarios Estados Unidos matriz industrial uno de los líderes mundiales en inteligencia artificial en la que hay pues cierto liderazgo empresarial básicamente en la que obviamente hay democracia y unos mínimos que respetar esos mínimos no existen en el liderazgo mundial que corresponde esencialmente a países asiáticos como China donde no hay democracia donde no hay prácticamente ninguna atadura y lo que se busca es maximizar la eficacia a través de sistemas de inteligencia artificial y por último en este minuto diría que la Unión Europea pues está en una situación pues con la pata coja como yo actualmente con la pata coja porque tecnológicamente no está a la altura de estas grandes regiones mundiales pero su posibilidad de competir en el mundo la está apostando y a mi juicio muy bien en la única en el único ámbito que puede destacar respecto a los dos grandes bloques en la inteligencia artificial confiable basada en una ética en el diseño tenemos numerosos documentos desde el 2016 sobre todo 17 y luego ya 18, 19 y 20 hasta este mismo año libro blanco de la inteligencia artificial y en el ADN de la inteligencia artificial que se diseña en la Unión Europea para ver el respeto del derecho de la privacidad de los derechos fundamentales de la propiedad intelectual etcétera podemos competir en muchos otros ámbitos pero sí que podemos exigir que en la Unión Europea hayan unos estándares que cumplan con estos elementos de esta inteligencia artificial cumpla estos estándares jurídicos y éticos y además de exigirlo para nuestro propio mercado podemos tener la mejor tecnología que cumpla con esos estándares también digo podrá ser acertada o no la política de la Unión Europea pero creo que no puede ser otra porque la Unión Europea tiene en su ADN más que otras regiones del mundo la democracia y los derechos humanos bien en este sentido entre muchísimos documentos los criterios de inteligencia artificial del año pasado de abril del año pasado son un documento que sigue siendo puntero más de 160 indicadores de cómo entre comillas fabricar una inteligencia artificial confiable y que cumpla con todos los estándares no estamos hablando de ética algo etéreo sino 160 estándares que se han ido detallando o el libro blanco de la inteligencia artificial de este año que tiene mucho que ver con el uso por el sector público el uso por el sector público si se combina además con un uso de impacto y por supuesto que perseguir el fraude perseguir la ilegalidad usar sistemas algorítmicos de interpretación de la ley de aplicación de la ley es un uso de alto riesgo trata datos y puede generar impactos importantes en las personas pues bien en general la línea clara de la Unión Europea también lo resumen en un tuit en este mismo año varios documentos esenciales pero lo ha regulado es un enfoque regulatorio para el futuro de aprobación previa para evitar daños de los productos de inteligencia artificial categorizados de alto riesgo es decir vamos a analizar la tipología de usos vamos a analizar los riesgos rojo amarillo y verde y cuando detectemos y estandaricemos los usos de alto riesgo por los impactos en las personas en los daños posibles y en los derechos sistema de aprobación previa de análisis previa esto aún no está aprobado pero por supuesto debe darse a mi juicio en el ámbito del sector público cuando haya usos de impacto bien me voy a saltar unas cuantas transparencias sí que señalaré me gustaría el nuevo enfoque del derecho yo entiendo para los politólogos yo soy licenciado idea en ciencia política y tengo un pequeño ladito de mi corazón en la ciencia política y veo algunos de los problemas que se aprecian desde el derecho pero me gustaría subrayar el nuevo enfoque jurídico en materia de inteligencia artificial más vale prevenir que curar y no es una mera palabra tenemos el caso del reglamento europeo de protección de datos esencialmente frente a algo tan vacío como era el consentimiento todo esto que nosotros consentimos constantemente con el tratamiento de nuestros datos para que entre comillas hagan lo que quieran ese sistema no ha sido muy útil pues por resumir muy mucho el sistema actual es mira tú vas a tratar datos pues tú nos vas a demostrar constantemente que cumples la ley y no vamos a esperar al accidente del niño me lo tienes que demostrar tu responsabilidad y por ahí va la responsabilidad de la inteligencia artificial es que has desde el minuto cero diseñado el producto para que no haga daños desde el minuto cero privacidad por defecto privacidad en diseño estudios de impacto cuando hay alto riesgo pues este modelo se transpone a la inteligencia artificial no es nuevo nunca hay nada nuevo bajo el sol tenemos estudios de impacto en materia de medio ambiente tenemos estudios de impacto en materia de género materia preventiva pero ahora se agudiza y mucho y esto es el enfoque europeo de la inteligencia artificial diré más hoy por hoy se encauza porque lo ha absorbido casi todo la privacidad y la protección de datos que de hecho se aplica por lo general a todo tratamiento que suponga inteligencia artificial cuando afecta a una persona es decir si hay un tratamiento de datos que afectan a una persona hay un tratamiento de datos y entonces bloquea en principio toda la normativa exhaustiva de protección de datos se aplica pero es más hay un derecho específico que obliga a mayores dosis de transparencia de explicación de intervención humana que es el derecho del artículo 22 del reglamento este derecho que está por desarrollar pero la agencia española de protección de datos también este año en febrero lanzó su guía su primer trabajo su primer estudio básico sobre inteligencia artificial y detalla las obligaciones de transparencia y las garantías concretas cuando hay sistemas de inteligencia artificial y todas son en muy buena medida proyectables al sector público hoy por hoy en Europa nuestra aproximación a mi juicio en exceso se encauza por la privacidad de la protección de datos pero al mismo tiempo nos lleva a la transparencia y a la no discriminación y adelanto que estos motivos han sido por los que el sistema holandés el sistema Siri para detectar ilegalidades ha sido declarado entre comillas inconstitucional contrario a la privacidad contrario al derecho de protección de datos pero añadiendose contrario a la discriminación y contrario como es el enfoque esencialmente europeo al debido proceso debido proceso que es cuando en el sector público se toma una decisión que afecta a las personas se tiene toda una serie de derechos como sobre todo poder recurrirla poder saber por qué se ha adoptado poder acceder a los registros del sistema y todo esto son elementos básicos bien también me gustaría subrayar que en este recorrido básico y me gustaría comentar el caso holandés donde se va a proyectar todo esto que también sobre todo en Estados Unidos los sistemas de inteligencia artificial que utiliza el sector público los presta el sector privado esto hasta ahora no está llegando en el sector público español tanto que normalmente desarrolla sus propios sistemas de inteligencia artificial en Estados Unidos sí que son servicios que se prestan y esto dificulta aún más la transparencia y además el diseño de los servicios en manos del sector privado hace que los intereses que se persigan quizá no sean tanto los públicos sino poder conseguir mayores contratos es decir esto es importante y nos lleva también a garantías en la contratación de la inteligencia artificial en el sector público hay que buscar igualdad de las partes si yo voy a buscar transparencia si le voy a pedir oye quiero que tu sistema me diga cómo funciona que no sea de caja negra sino de caja blanca pues voy a tener que buscar a todos los competidores que tengan la igualdad y que me ofrezcan el sistema dicen que cuesta tres veces más un sistema de caja blanca que un sistema de caja negra es decir un sistema que pueda explicar cómo ha tomado la decisión en lenguaje natural entendible por humanos es bastante más complejo bien me gustaría señalar algunos elementos también y remitir a todos a este documento de hace dos semanas nos llega desde la Comisión Europea el primer documento serio a nivel de Unión Europea de Inteligencia Artificial de los Servicios Públicos ahí se detallan la tipología que se está dando en los servicios públicos en la tipología que se está dando más es un informe limitado es un informe porque a partir de 230 muestras que no son pocas pero hay muchas más y adelanto que desde la red de Derecho Administrativo de Inteligencia Artificial has mencionado a Juli Ponce Agustí Cerrillo entre tus colegas en Cataluña pero en la red de Derecho Administrativo de Inteligencia Artificial acabamos de lanzar un documento público de la consulta de derechos digitales precisamente señalando todas las garantías que podrían mejorarse en materia de uso público de Inteligencia Artificial me remito a él por falta de tiempo y sí que voy a dejar de compartir para señalarles a ustedes y directamente pues ofrecerles para ir concluyendo contarles este caso del SIDI el caso SIDI que es un juego de palabras el caso SIDI de Holanda bien en Holanda se desarrolla y es uno de los 230 casos analizados en este estudio de la Unión Europea y es uno de los elegidos además para explicarlo ha sido declarado inconstitucional y me gustaría subrayar que los juristas somos molestos pero que la sentencia del Tribunal de la Haya de febrero de 2020 empieza dejando muy claro igual que ha dicho la Agencia Española de Protección de Datos que los sistemas de Big Data e Inteligencia Artificial para perseguir el fraude sí que son necesarios útiles y oportunos pero que el diablo está en los detalles que hay que hacerlos conforme a la legalidad y conforme a la legalidad normalmente de transparencia transparencia que se negó en aquel sistema el sistema holandés estaba muy bien regulado toda una ley y un reglamento entero en Valencia tenemos toda una ley para el sistema de Falciani el problema es que no se sabe muy bien cómo funciona en un sistema soltamos al robot Rumba para analizar millones de datos de millones de personas 17 categorías de datos se analizaban nos lanza la alerta se pone en rojo pasa el humano y el humano analiza el caso había muchísimas garantías el sistema sirio holandés tenía muchísimas garantías de protección de datos tenía algunas garantías de transparencia pero no quería ser muy transparente porque si no los malos pueden crear tecnología inversa o las personas pueden adaptar su conducta para engañar al robot pues bien el tribunal de la Haya señaló que esto no era admisible que tampoco era admisible un análisis masivo de 17 categorías de datos muy profundos que tampoco era posible compartir datos por toda la administración como ha dicho la agencia española para el caso Falciani y así voy concluyendo el caso perdón el caso Falciani no el sistema satán el sistema satán que ahora se llama sistema de alertas tempranas el sistema saler que se diseñó desde el año 2016 se está diseñando de la mano de Falciani que está más o menos refugiado en la comunidad valenciana con su pareja por la universidad politécnica de Valencia de la mano de la universidad politécnica pues cruza cantidades masivas de datos y en principio accedía también a datos abiertos en redes sociales y esto no se puede hacer así como así ni siquiera con una previsión de datos no puede haber un sistema que utilice desproporcionadamente datos aunque se haya regulado además el sistema debe ser esencialmente transparente necesita ser auditable en Holanda uno de los motivos para la la inconstitucionalidad es que las auditorías eran internas de la administración y se dijo que eso no era un buen camino se necesitan auditorías externas se necesita que las personas que hayan sido investigadas aunque no saltara la alarma con ellas puedan saber que han sido investigadas se necesita información tanto a los que se han detectado como posibles casos de corrupción o de ilegalidades como no es decir la transparencia en varios elementos recuerdo transparencia de cómo funciona el sistema transparencia de cuáles son los datos que utiliza el sistema transparencia también de no sólo qué datos sino cómo los utiliza qué carga de porcentajes o si el sistema es de inteligencia artificial que no siempre lo es cómo funciona y describir la lógica de manera suficiente se exigió se consideró también sesgado porque el sistema bebía de fraudes que se habían detectado en determinados barrios y señaló la sentencia que el uso de datos por barrios puede conllevar la discriminación y el sesgo es decir eternizar las personas que se consideran que cometen fraude frente a otros barrios que a lo mejor no los cometen y entonces se salvan muchas personas y también y concluyo para el caso holandés se consideró que eliminaba las garantías de defensa es decir la persona que era investigada primero quiere saber oye por qué he sido yo y no a otro sobre qué elementos si un humano luego investigó mi caso pero por qué se han salvado muchos más y no yo y el sistema valenciano y concluyo ya de verdad tengo 38 minutos me habían dicho de 35 a 40 sistema valenciano sistema diseñado por Falcani una ley especial de 2008 del sistema de alertas tempranas su sistema que en su informe previo la agencia española de protección de datos vino a decir que era inconstitucional se reformó algo la norma y el mayor problema que tenemos y desde la red de derecho administrativo de inteligencia artificial lo hemos señalado en muchas ocasiones es que ni sabemos si está funcionando y lo que se ha dicho en todas las declaraciones internacionales es que lo primero que hay que avisar es que si una decisión es algorítmica se debe informar sobre ello consejo constitucional francés precisamente cuando regula la república digital y el uso de algoritmos por el sector público primer elemento informar si una decisión es algorítmica y en España uno de los grandes problemas que tenemos que salvo en Cataluña que han hecho un muy buen mapeo de los usos de inteligencia artificial no sabemos aún qué está haciendo la agencia tributaria la tesorería general u otros ámbitos sabemos el sistema Benipol sabemos el sistema el sistema biogen y tampoco sabemos prácticamente nada y está llevando a que personas vayan a la cárcel con una decisión aparentemente humana pero que en verdad la está adoptando un sistema automatizado muchísimas gracias la verdad Lorenzo es que muchísimas gracias y espero que te recuperes pero desde luego de la cabeza no te diste nada en el accidente porque te funciona de una forma espectacular porque para mí ha sido una ponencia magistral magistral porque has hecho un cuadro has dibujado un cuadro que era muy difícil porque era un cuadro multidimensional has hablado de administración digital de transparencia de corrupción de open data de inteligencia artificial de temas de de seguridad y además lo has hecho de una forma con un trazo general muy elegante pero tipo casi de Goya pero cuando te interesaba un elemento para sacarle los destellos allí has hecho un trazo muy fino como si fueras Velázquez y al final te da una combinación académica muy sólida pero totalmente asequible incluso con elementos de suspense siempre que sale fachani hay elementos de suspense y además de una forma digamos enormemente seductora para esta hora de la tarde que para acompañar el café con tu intervención creo que ha sido un marinaje realmente maravilloso y te lo quiero agradecer bueno muchos elementos que has tocado que creo que van a dar objeto de debate yo que algo he estudiado pero sin ninguna profundidad temas de corrupción y temas de inteligencia artificial pues me ha asombrado ver como los elementos más críticos los has tocado con un nivel digamos de precisión y además de aporte conceptual magnífico y ahora vamos a dar la palabra a Laura Alcaide Muñoz que como he dicho antes profesora en economía financiera y contabilidad por ser de Granada pasamos de Valencia a Granada es una acreditada especialista en temas de administración pública porque he trabajado temas de gobierno temas de transparencia incluso temas de modelos de gestión alguna publicación sobre nueva gestión pública todo en publicaciones de un impacto internacional muy importante yo le quiero agradecer a Laura pues que a la primera invitación pues se haya prestado a participar este escenario a este a este curso y además agradecerle porque no nos conocemos personalmente y ahora es la primera vez que nos vemos físicamente y encantado de conocerte vienes aquí por las magníficas referencias de colegas y por tu trabajo que te avala y ahora te damos la palabra 35-40 minutos como contrapeso u otra orientación distinta desde la economía desde tu perspectiva pues de este fenómeno de transparencia de lucha contra la corrupción muchas gracias Laura y adelante Buenas tardes quería daros las gracias por supuesto por la invitación no podía negarme ya que aunque fuese la primera vez y en estas fechas imposibles tampoco podía negarme yo en mi en mi caso dado que Lorenzo ha hecho una exposición extraordinaria sobre la transparencia no voy a repetir cosas que han quedado meramente claras yo en este caso él ha tratado la inteligencia artificial y una amiga suya complementaria otra tecnología que está ahí que últimamente se habla mucho además ha salido también en los periódicos porque hay municipios españoles pues que sí que han decidido tirarse a la piscina con la múltiple prudencia que hay por muchos de ellos todavía en implantar este tipo de tecnología que favorezca y favorece a la transparencia me refiero a la tecnología de blockchain ¿vale? a la tecnología a la cadena de bloques en este caso yo lo voy a enfocarla en un punto de vista más de gestión pública voy a explicar brevemente en qué consiste o cómo funciona la cadena de bloques sin entrar en lo que es la herramienta tecnológica e informática porque realmente desde nosotros lo tenemos o yo me gusta verlo desde el punto de vista de su utilidad a la hora de mejorar la transparencia no sólo de la transparencia desde un punto de vista de informativa o de la información divulgada por las administraciones públicas sino transparencia en cuanto a los procesos llevados a cabo dentro de la administración pública que nos hagan partícipes de cómo se conceden por ejemplo concursos públicos o concesiones administrativas o por ejemplo puestos en planes de empleo etcétera que sean procesos mucho más transparentes y el tema de esta tecnología la tecnología blockchain puede favorecer es decir que esta tecnología sí que es verdad que en algunos sectores está algo mucho más desarrollada como es el caso del sector financiero con sus incidentes que han ocurrido pero en el caso del sector público los proyectos que hay implantados son proyectos porque hay todavía mucha reticencia a realmente las ventajas que ofrece esta tecnología son tan reales o me va a traer más problemas que soluciones ¿no? Entonces son proyectos que están en fases muy tempranas pero sí es verdad que sí se espera que esta tecnología incluya tanto en el desarrollo como en el proceso de la administración pública aunque ya veremos que como hay diferentes arquitecturas unas podrían influir más que en otras y voy a poner ejemplos de dos municipios que han salido también incluso hasta en prensa y demás que lo han llevado a cabo y cómo han ido adaptándose a aquella lo cual entiendo a aquella arquitectura que más se le parece a la arquitectura actual de funcionamiento de la administración pública ¿vale? Pero sí es verdad que favorece mucho la transparencia Blockchain es una tecnología al fin y al cabo lo consideran una tecnología que ha sido tendencia que permite la inmutabilidad y la integridad de los datos en el momento que los datos se integran dentro del bloque el tratar de pues de alguna manera de modificarlos es complicado porque se requiere el consenso de todos los participantes que haya en la red ahora explico brevemente cómo realmente funciona cómo se integra cómo se va introduciendo la información utilizaremos algunas palabras porque a lo mejor pues no no la hemos escuchado pero dentro del contexto se saben cuáles son cuáles son sus usos la principal ventaja que tiene esta tecnología sobre todo es la capacidad de la transparencia en cuanto a cómo entra la nueva información a cómo todos los miembros de la red tienen que validar validarla y cómo todos los participantes terminan teniendo una copia de ese libro mayor contable en este caso en este caso tecnológico un libro mayor de registro de la información y sobre todo la concepción inicial que tuvo el tema del blockchain en cuanto a que los participantes tenían un mismo rol eran de igual a igual era una red por par no era la concepción sobre todo por ejemplo el tema del bitcoin que ahora hablaremos es una arquitectura pues descentralizada ¿vale? que ya veremos que hay diferentes enfoques en en este caso voy a explicar brevemente como digo cómo funciona la tecnología blockchain para voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible el blockchain también recibe el nombre de tecnología de libro mayor distribuido o la tecnología de LT que son sus siglas en inglés a veces incluso se utilizan como sinónimos cuando el blockchain es un tipo particular de la tecnología de blockchain la idea sobre la que se basa la tecnología realmente es una idea es una idea simple desde el punto de vista de entenderla en el que cada participante que se encuentra en la red tiene acceso al libro mayor porque ese libro mayor es compartido y ese libro mayor contiene toda la información de todas las transacciones que hayan tenido lugar sobre algo en concreto y recibe por lo tanto una copia actualizada de ese libro mayor en este en este caso es una base de datos compartida guardada en múltiples almacenes estos almacenes son los que conocemos como los libros mayores y que todos los registros son guardados ahí ¿cómo funciona exactamente? pues en este caso en la cadena de bloques cuando se produce una transacción esa transacción trae información esa información lo que se hace es que los participantes que reciben el nombre de nodos hay nodos que su concepción inicial es que todos los nodos pueden ser o pueden ser lo que se conoce como mineros los mineros son aquellos nodos que son capaces de crear bloques de fabricarlos desde el punto de vista tecnológico es verdad que ahora veremos que en las arquitecturas no todos los nodos pueden ser mineros ¿vale? pero la concepción inicial sobre todo la de Bitcoin todos nodos podrían ser mineros y entonces podrían crear bloques cuando entra una transacción y entra información nueva todos los nodos que pueden crear que pueden crear los que se compiten entre ellos por intentar conseguir mediante un procedimiento tecnológico y computacional complejo además no solo complejo desde el punto de vista y además costoso porque requiere recursos y además también el consumo de energía por lo que tratan de conseguir es un valor válido del no ¿vale? ese valor del no si uno de los mineros considera que es el válido lo que hace es compartirlo con la red el resto de la red lo que hace es tratar de conseguir adaptar de buscar y de de completar el rompecabezas criptográfico y conseguir lo que se conoce como el hash el hash no es ni más ni menos para que lo entendamos un poco nosotros coloquialmente el hash es una un código de barras una relación de ceros y de números y letras muchos ceros al principio cuanto más ceros tengan más complicado es conseguir el hash y ese hash va acompañado a la información de tal manera que todos los miembros de la red lo que hacen es comprobar si ese hash es correcto es lo que se conoce como un procedimiento de consenso el más utilizado es el de la prueba de trabajo que es el que utiliza el bitcoin pero realmente gasta como digo muchísima muchísima energía hay otras variantes mucho más eficientes que las utilizadas por bitcoin y con ese consenso lo que hacen es buscar si realmente ese hash existe un rastreo y tiene que ver con algún tipo de cadena si coincide con esa cadena pues porque está relacionada con una información que había en esa cadena lo que se hace el bloque es colocarlo al lado del otro estos dos bloques están íntimamente relacionados ¿cómo? pues el hash de este está relacionado con el hash anterior se relaciona con el hash del bloque posterior de tal manera que ya se consigue se consigue crear el bloque dentro del bloque se incluye toda la información y en el encabezado aparece el hash relacionado con el anterior si posteriormente se le incluye otro bloque pues con el hash del bloque posterior y también importante la rúbrica del tiempo de tal manera que como libro diario como libro mayor que es te permite un historial cronológico y temporal de manera que te permita una trazabilidad un rastreo de la información desde el punto de vista histórico la inmutabilidad viene por la sencilla razón de que una vez que la información está dentro del bloque es difícil de modificar ¿por qué? en primer lugar en el momento que está creado el bloque una versión actualizada de la base de datos es mandada a todos los nodos por lo tanto si alguien quiere modificar la información el resto de nodos se daría cuenta ¿vale? se daría cuenta de que algo raro está pasando aparte para modificarlo necesita el consenso que es buscar el valor el valor del nodo que los demás le ayuden a crear el rompecabezas conseguir el hack y por lo tanto dar como el visto bueno como verificarla es complejo ¿vale? no imposible porque ya Ethereum y Bitcoin han tenido algún que otro han tenido algún que otro algún que otro susto es verdad que ha habido algún que otro intento de hackeo de pirateo de pirateo pues sobre todo en el tema de las billeteras digitales en el caso también de Ethereum las Parity y pues que han los intentos han costado en torno a unos 100 millones de dólares en algunos casos pues porque sí que es verdad que ha habido un hackeo y se ha saqueado o robado en un principio en una en las billeteras calendas también millones de dólares en otros casos también han sido pues porque algunos nodos aunque no se conocen entre ellos pero sí tienen un interés común pueden llegar a tener un cierto poder dentro de dentro de la de la red dentro de esa de esa billetera de esa billetera digital y creaba se se unían con la intención pues de verificar determinadas transacciones en otros casos pues yo creo que en este caso era un hacker un hacker amateur pues lo que quería demostrar era la debilidad del sistema y lo que hizo fue introducir una cadena de errores con la intención de mostrar la debilidad de este tipo de en este caso en Ethereum este tipo de tecnología es decir que son inmutables sí son más resistentes pero no significa que no puedan piratearla aunque es verdad que cualquier movimiento sí es verdad que es mucho más fácil de percibir ¿vale? una vez que tenemos una pequeña idea de cómo esto de cómo el blockchain funciona de cómo se trata de una red de nodos y de usuarios y que todos tienen la misma información y que para añadir una nueva información todos tienen que todos tienen que darle el visto bueno existen diferentes variantes de arquitectura en la tecnología blockchain desde el punto de vista teórico hay cuatro el tema está en que una de ellas realmente no se ha puesto en práctica tres de ellas sí una de ellas no las comentaré las cuatro la que no se utiliza la dejaré para el final sobre todo porque es importante que en el sector público el municipio o el gobierno o el estado decida qué arquitectura o qué variante de la arquitectura es la que más se le asemeja o la más útil para él desde el punto de vista organizativo porque el ir por una u otra puede provocar pues ciertos cambios en el caso las primeras las primeras que se llaman que son las las primeras variantes son las denominadas públicas en las que no hace falta autorización son sin permiso en este caso los usuarios todos los usuarios tienen el mismo nivel están totalmente descentralizadas no hay límite de entrada todos pueden ver toda la información todos pueden escribir información por lo tanto todos los nodos pueden ser además mineros porque tienen el rol para poder crear nuevos roles perdón nuevos bloques por lo que también pueden validar y verificar la información este tipo de de cadena de bloques es la que la verdadera cadena de bloques como se concibió y como se concibió por primera vez es la que es la estructura que tiene actualmente bitcoin y la que tiene etery esta arquitectura como digo todos los nodos pueden participar se brinda transparencia total y absoluta de todas las transacciones y de toda la información que pasa por la red de todos los registros para que la información y las transacciones sean validadas es necesario que se juntan unas reglas establecidas que en este caso es el proceso de consenso en el que lo tienen que consensuar y validar el 51% de los miembros de la de pues en este caso de la red como digo como se había tanta se podría decir pues se habla tanto del bitcoin como la como el bitcoin también obviamente ha resurgido mucho porque su moneda su criptomoneda ha alcanzado precios desorbitados que actualmente cotiza por más de 9.000 dólares cada bitcoin ha motivado a que muchos usuarios quieran participar en la red los usuarios en este tipo de redes de cadena de bloques no se conocen son usuarios totalmente no anónimos pero si es verdad que son usuarios que no requieren ningún tipo de identificación previa entonces porque no necesitan recibir ningún tipo de autorización por ningún organismo por lo tanto no hay un organismo que sea dueño real de esta cadena de bloques de tal manera que como todos pueden todos los usuarios pueden crear mineros la verdad es que todos compiten entre ellos crear un bloque en bitcoin cada vez va resultando más complejo ¿vale? el conseguir el valor del no y el valor del hash cada vez es más complicado de ahí que la moneda de bitcoin cada vez va subiendo en precio y obviamente los nodos aquí en este caso están muy motivados económicamente a recibir el token a recibir la criptomoneda que es su compensación económica porque como digo la prueba de consenso el proceso de minado es un proceso desde un punto de vista computacional complejo aparte es costoso desde el punto de vista también de recursos y de gasto de energía de energía eléctrica ¿vale? en este caso estaba mejor esta arquitectura para el caso de los organismos públicos pues muchos de los autores que desde el punto de la literatura previa no están muy a favor de este tipo de arquitectura y lo cual tiene sentido porque hay determinadas transacciones que en primer lugar en la no existencia de un organismo público de una autoridad de una organización dentro de la red pues incluso se puede crear incluso esta desconfianza porque por ejemplo la venta de la venta de una casa la que te da a lo mejor que no exista por ejemplo el registro de la propiedad a la persona que quiere comprar la casa pues a lo mejor no le genera mucha confianza porque quiere que en el registro de la propiedad esa propiedad aparezca en su nombre también el tema de los impuestos pues la no existencia quizás de un organismo público y sobre todo de que estés autorizado a poder ver y a poder en este caso pues identificarte para crearte pues por ejemplo el tema de crearte de que te de que te pidan un pasaporte el tema del DNI pues todo este tipo de esta esta arquitectura en principio no parece ser una opción o por lo menos es descartada una opción por parte del sector del sector público después tenemos la de compromiso las autorizadas en este caso las autorizadas también las hay públicas y también las hay privadas en el caso de en este caso el blockchain la cadena de bloques si tiene dueño si está controlado por un propietario por un por un propietario o por varios y ellos son los que determinan y los que proporcionan el rol que juegan los usuarios los nodos si un nodo solo puede ver es decir solo puede ver información si también aparte de ver puede escribir y por lo tanto validar y convertirse en minero es decir determina el rol e incluso puede llegar a determinar qué nivel de información es la que puede llegar a tener acceso si tiene un solo acceso a una información de primera capa o si por el contrario de más capas en este caso como digo te pueden proporcionar diferentes tipos de roles como he dicho en el caso de las autorizadas tenemos las públicas y tenemos las privadas en el caso de las públicas y autorizadas sigue existiendo la cadena de bloques tiene dueño en este caso el dueño de la cadena de bloques permite al ser pública que todos los usuarios puedan ver la información de ahí que es pública pero sin embargo no da acceso a todos los nodos a poder crear bloques ni a poder validar validar información y por lo tanto a escribir en el libro en el libro mayor en el libro de contabilidad para validar las transacciones sino que decide qué nodos con qué características quieren que sean sus mineros y esté controlando la información que está dentro de esta cadena de bloques en este caso esta estructura no es descentralizada como pasaba en el caso anterior como pasa en el caso del bitcoin que sí es totalmente descentralizada donde no hay una organización que sea propietaria en este caso sigue siendo descentralizada porque hay usuarios que realmente sí que ven la información al ser una información pública pero ya hay una autoridad que determina tú si puedes ver solo pero tú si puedes ver y además verificar aunque sigue teniendo una estructura algo más plana más descentralizada en este tipo de estructura de arquitectura es fácil identificar qué empresas e instituciones son las que administran la infraestructura quién tiene el control del protocolo e incluso quién son los elementos que te van a dar derecho al acceso y además tú como usuario podrás saber si eres un usuario solo de lectura o si por el contrario eres un usuario de lectura escritura y validación evidentemente en este caso por ejemplo el protocolo es totalmente controlado como digo por el dueño de la cadena de la cadena de bloques en este tipo de cadena de bloques sí que puede existir una sí que puede sí que puede existir una un token una criptomoneda pues porque los usuarios que a los que tengan que puedan tener el rol de mineros sí que tienen que tener algún tipo de motivación para crear bloques y para validar la información para que la información en la cadena de bloques en la base de datos distribuidas esté actualizada otra estructura también autorizada en este caso también la anterior era una autorizada que era pública en este caso existe también la opción de que sea autorizada pero que sea privada en este caso se limita la lectura no todos los usuarios pueden ver y pueden formar parte de la de la cadena de bloques y además no solo eso no solo hay algunos que podrán solo ver y solo muy pocos serán los que podrán validar la información obviamente también tiene también la cadena de bloques tiene dueños y esta estructura ya si es una estructura mucho más jerarquizada más parecida al funcionamiento real que pueda tener un organismo o una administración pública o un sector público obviamente los gobiernos de estas tres que son las que realmente de las tres de las tres arquitecturas que he mencionado la de las no autorizadas y las autorizadas públicas o privadas deben decidir cuál es la que realmente le funciona le funciona mejor ya que existen pues beneficios en algunos casos en la utilización de alguna de ellas pero también y compensaciones pero por otro lado puede tener grave tener problemas también que incluso vaya en contra a la forma de diseño y de organización de la propia administración de la propia administración pública y sobre todo en el caso de la primera tú dejas todo el control a personas ajenas a la administración pública lo cual no creo que sea del todo aconsejable en determinadas cosas y sobre todo el ceder la propiedad de los datos la privacidad ya Lorenzo ha mencionado el tema de la ley de protección de datos eso es uno de los principales desafíos que presenta esta tecnología esta herramienta y además que pero también es verdad que cuanto más control se ejerza en la cadena de bloque menos blockchain realmente es aunque sea una tecnología blockchain pero no es la concepción con la que se había con la que se había creado en este caso por ejemplo en la parte en el caso de que sean en esta última en el que sea aunque sea autorizada puede ser que como digo que sea pública y en el que sí que puede tener sentido que exista un token que exista una criptomoneda en el caso de que sean cerradas no es necesario no hay incentivos económicos porque probablemente las personas no hay incentivos económicos porque realmente solo unas cuantas unos cuantos usuarios son los únicos que tienen derecho a crear a crear esos bloques a validar la información y además todo está controlado por un pues por un consorcio por una organización que es la que gobierna entre comillas o la que gestiona la cadena la cadena de bloque por lo tanto si un usuario quiere desea actualizar sus datos solo el usuario solo el ciudadano y en este caso la organización pública que esté involucrada dentro de la dentro de la cadena de bloque es la única que realmente podrían aceptar y verificar el cambio es decir que es muy parecida esta última es muy parecida al funcionamiento real que se está produciendo realmente 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 ahora en el caso las hay también sin permiso y que son privadas está como digo hay límites de lectura no todo el mundo puede leer pero si es verdad que todos los participantes pueden validar esto en la vida real pues no tiene mucho sentido es más no hay ningún tipo de aplicación a este respecto una vez que ya conocemos un poco el funcionamiento como la la información puede entrar en la cadena de bloques como para que esa información sea útil y sea y sea de calidad es necesario el consenso de todos los miembros de la cadena y también sabiendo que hay cadenas de bloques que son públicas y que todo el mundo puede hacer todo lo que quiera algunas que son públicas pero solo algunos pueden crear bloques y en otros que son privadas no todos pueden ver y no todos pueden crear bloques voy a entrar en los posibles beneficios potenciales que tiene la tecnología blockchain si es verdad en este sentido tengo que decir pues que los beneficios están íntimamente relacionados con la con la arquitectura que elija el organismo público también hay que decir que esta tecnología en los organismos públicos en el 2018 había en torno a unos 200 proyectos a nivel internacional en 40 y tantos en 40 y tantos países pero eran proyectos muy en una fase muy temprana además proyectos también pues muy específicos a transacciones muy muy concretas porque es verdad ahora mismo se está probando el potencial que esto pueda tener de tal manera pues que lo que hago es un por ejemplo uno de los servicios que proporciona al organismo público puede decir voy a probarlo en este servicio en este servicio público que si para probar si va bien o no el potencial que pueda tener en caso de que exista algún tipo de problema no me va a influir en todo en todo lo demás por lo tanto tienes una la tecnología se está utilizando para aplicaciones muy pero que muy concretas ¿vale? el beneficio principal es la por eso lo había la había escogido yo en este caso para esta para para esta intervención es la transparencia es posible conocer el historial de las transacciones en este caso siempre y cuando sea pública porque si es privada transparencia solo para los que están dentro del dentro del grupo quien no está dentro de la red transparencia cero en este caso sí que pueden visibilizar pues toda la información aunque no puedan crear bloques pero sí pueden sí pueden ver la información incluso cómo ha ido modificando la información e incluso cómo ha ido cómo se ha ido pues desarrollando la transacción en concreto también reduce los costes de los costes de mantenimiento pues porque a lo mejor en este caso la base de datos está distribuida y no es necesario pues tener un servidor en un sitio concreto también la información está a tiempo real porque todo se realiza en el momento por lo tanto la actualización es totalmente inmediata de tal manera que también existe la opción de que en el caso de las criptomonedas no hay lapsos de tiempo para poder utilizar la misma criptomoneda para dos transacciones distintas y hacer lo que se conoce como el doble el doble gasto el blockchain la intención era de alguna manera era repartir el poder o delegar el poder y que no esté concentrado todo en el organismo público sino delegar un poco y que sea mucho más distribuido entre entre los ciudadanos pero como digo todo eso va a depender de la arquitectura que utilice el organismo público para implantar este tipo de herramientas también reduce el fraude y la manipulación los cambios no autorizados son muy difíciles de realizar y una vez que se ha autorizado el cambio y se ha incluido la información en el bloque es difícil de manipular es verdad que si se ataca a un bloque y el bloque se destruyera la información estaría en el bloque que le precede porque están relacionados por el hash y se podría tirar de la información anterior aparte todos tienen copia de los registros íntimamente relacionado con el anterior también pues se reduce la corrupción sobre todo en el caso a lo mejor pues de pues primero porque hay transparencia porque se ve la información se ve como ha evolucionado la transacción y sobre todo que ahora hablaré de los casos que se han dado aquí en España el tema de determinadas adjudicaciones a lo mejor de contratos de licitaciones pues utilizando los contratos inteligentes o los smart contracts lo que se hace es automatizarlas y dejar pues fuera el factor humano se incrementa la confianza la confianza es mayor debido pues a la transparencia de la información ya que los registros pues son de mayor calidad y son inmutables también la auditabilidad es posible hacer una trazabilidad de trazabilidad de toda la información es posible tener toda la información histórica de la transacción al tener también toda la información histórica de la información también se incrementa la capacidad predictiva y también se ejerce un mayor control de la información como digo siempre y cuando sean públicas las privadas es que ahí eso es blockchain si es tecnología pero blockchain como tal como estaba concebida no es del todo transparencia sobre todo en este caso hay un mayor control sobre la transparencia en el gasto en el gasto público pues a lo mejor en el caso de presupuestos participativos pues se podría saber a tiempo real cómo se está desarrollando un proyecto e incluso cómo se está gastando el dinero que se ha asignado para este tipo de proyectos en el que tú has participado para elaborar el presupuesto participativo también aumenta la resistencia ya hemos visto que ha habido varios intentos y se ha conseguido de pirateos pero si es verdad que esta tecnología es mucho más resistente proporciona más seguridad que una base de datos o una base de datos normal como las que tenemos como las que hay ahora también es más fiable pues porque en la del Bitcoin la fiabilidad se debe a que usuarios que no se conocen entre sí deben de validar una información y verificarla para que forme parte del bloque también el tema de la seguridad con la criptografía aunque como digo se han dado intentos de hackeo la inmutabilidad que ya lo he comentado antes una vez que esté en el bloque la información pues es difícil de manipular y además todos los nodos tienen copia del registro y una copia totalmente actualizada y otra de los beneficios que se le asignaba a esta tecnología es la descentralización en el sentido de que todos los nodos son de igual tienen el mismo rol ya hemos visto que hay hay variantes de la arquitectura que en esto no se produce y que pasamos desde una arquitectura totalmente descentralizada a una algo descentralizada pero perteneciente y siendo dueña siendo controlada por alguien a una totalmente centralizada que es la última que hemos visto que es privada y totalmente autorizada esto en el tema del sector público la verdad es que todo esto todavía está pues prácticamente en pañales como digo son proyectos muy concretos muy específicos en el que realmente están intentando o se está lo que se busca es ver cómo demostrar realmente y empíricamente la solidez de la solidez la eficiencia y la efectividad que presenta esta tecnología es verdad que sí que tiene la promesa de actuar con un papel cambiante dentro de la administración pública si cogemos la última arquitectura pues no va a haber mucho cambio lo que no queda claro es cómo se va a enfocar en un futuro próximo este tipo de tecnología si se va a elegir una red más centralizada más descentralizada si va a ser de apertura pública o privada en casos que se han dado aquí en España pues por ejemplo hace creo que el lunes pasado salió una noticia en el gobierno de Aragón lo ha utilizado y lo ha utilizado pues con la utilización del smart contra el contrato inteligente para la adjudicación de licitaciones y de esta manera pues evita que la evaluación sea por un comité quita del medio lo que es el pastor humano y lo que hace es una evaluación automatizada aplicando el smart contra de tal manera que esa adjudicación es automatizada pues una vez que se ha elaborado el smart contra y que el contrato inteligente está dentro de la red un contrato inteligente pues como su propio nombre indica es un contrato en el que se asignan cuáles son las pues las características las reglas que debe cumplir cada una de las propuestas que entran dentro de la red que la propuesta no casa con lo que se pide es totalmente rechazada y si casa es evaluada y la evaluación de lo mucho de lo que se le parezca o no al smart contra pues hará que quede en pues quedará en una posición u otra en este caso el gobierno de Aragón lo utilizó pues para adjudicar un contrato para suministrar mascarillas con eso del COVID en la comunidad autónoma de Aragón Málaga también lo hizo firmó el contrato a finales del año pasado por octubre noviembre en este caso era lo firmaba firmaba un acuerdo el ayuntamiento de Málaga con la empresa Endesam para asignar el bono social eléctrico lo hemos escuchado en varias ocasiones que la asignación del bono social eléctrico es un procedimiento es un parece ser que es un trámite bastante bastante largo de ahí que muchas veces a la familia pues que tiene problemas pues para poder pagarla para poder pagarla el suministro eléctrico como el procedimiento es muy largo de resolver pues la mayoría de los casos llegan a cortar la luz y a dejar varios... La hora se te está acabando el tiempo Ah, voy Sí Pues nada en este caso sí es verdad que ya se ha puesto en práctica se ha hecho una prueba y también con un smart contra en el que la Consejería de Asuntos Sociales pues lo que ha hecho es detestar quién es la familia porque está con problemas la introducen en el sistema y el smart contra detecta si realmente cumple o no las condiciones y los requisitos para que se le asigne un en este caso el bono social eléctrico Desafíos pues yo creo que muchos son como los que no hemos encontrado con el tema cuando la administración electrónica desde resistencia por parte de los gobiernos también el tema de regulación de las leyes de protección de datos la vulnerabilidad dado los intentos de hackeo que ha habido con el tema del Bitcoin y Ethereum y sobre todo el problema de que dependiendo de la jerarquía que utilice la arquitectura que utilice supondrá un cambio organizacional en la administración pública y estos son los desafíos que se presentan y que hoy y que ahora mismo pues pues la verdad es que están no están testados empíricamente pues termino ya está muchas gracias Laura la verdad es que has hecho una exposición sobre un tema muy difícil y muy tecnológico nos has hecho casi un máster en blockchain curiosamente no tenemos muchas preguntas no sé si es por el calor y esta situación de que muchos ya deben estar medio en vacaciones y en la tarde están conectados pero ya no son tan activos pero sí que tenemos muchos elementos muy interesantes aquí que discutir yo como pregunta general a los dos ponentes el gran tema es si me pueden hacer desde su perspectiva y desde su experiencia académica si ustedes fuen asesores de la ministra del ramo o de la secretaria general secretaria de estado de inteligencia artificial o del propio presidente del gobierno da igual que iniciativas consideran que la administración pública española tiene que implementar a corto y medio plazo quizá no directamente de aplicar dispositivos o sistemas de inteligencia artificial o incluso el blockchain que quizá también sino para conseguir que en poco tiempo estuviéramos las condiciones necesarias para poder abarcar esta tecnología de una forma fluida y de una forma fiable es decir que os mojarais hacer una agenda vosotros sois el ministro del ramo os ha tocado además sois expertos en la materia que eso es como bastante excepcional en nuestros políticos y tenéis que proponer una agenda al presidente para el próximo dos años y luego otra para cuatro o cinco años esto como pregunta general me ha gustado porque lo ha dicho Lorenzo y yo creo que en el caso de Laura también coincide lo hacéis desde un enfoque muy académico y no desde la militancia no es que tenga nada contra la militancia pero en materia de gestión pública hay muchos investigadores que son militantes en su materia por ejemplo en participación ciudadana son radicalmente favorables a participación ciudadana con lo cual no son del todo neutrales o de la tema de la transparencia o del tema del open data y creo que en algunos temas es importante de que lo tomemos desde una cierta objetividad de una forma fría yo soy un enorme militante y apasionado pero en defensa del bien general interés común y en defensa de las administraciones públicas versus mercado que no frente mercado porque el mercado es un buen complemento al estado en eso sí que soy totalmente militante vehemente en la defensa de las instituciones públicas para que estén adecuadas a los retos de los ciudadanos pero en cambio yo a nivel metodológico no soy militante de técnicas de innovación sino que las intento analizar con frialdad igual de la parte de la acción ciudadana y en este sentido estamos hablando de una materia donde la militancia a veces hace perder la perspectiva y creo que ambos desde vuestras disciplinas os acercáis como un cirujano de forma no escéptica pero sí digamos neutral y creo que eso os da mucha creibilidad en vuestro en vuestro discurso efectivamente y Lorenzo lo ha explicado muy bien la transparencia real todavía estamos lejos estamos todavía en aquello que yo decía en la presentación en tiempo de imposturas y en necesidad digamos de tunear las administraciones públicas para hacer ver que son transparentes cuando realmente no son transparentes en aquellos indicadores y rankings salió alguna administración pública como la más transparente de España y al cabo de tres o cuatro meses salió los titulares por gravísimos casos de corrupción obviamente un municipio donde no se ha detectado la corrupción o acampado por sus anchas de una forma extraordinaria no hay que ser ninguna divino estoy hablando del Ayuntamiento de Terrassa no puede ser que a la par salga como líder en transparencia no es un líder en los indicadores y en tunear el sistema para aparentar que es transparente y evidentemente tenemos que evitar las neoburocracias que va acompañado a todo ello y me hace muy interesante el tema del anonimato y como aquí no tenemos al que tú decías soplón o delator que también se llama que es alguien que es justo al revés si no es alguien que para defender la integridad de una administración pública denuncia y aunque fuera a nivel confidencial se juega el tipo por lo tanto mi máximo respeto a los soplones y delatores que ahora sencillamente son imposibles y ya lo había visto que ahora sí que hay preguntas y voy a dar la palabra a Eduardo pero yo es que a veces me apasiona un poco y que aquí tenemos en la agenda muchas materias en temas de seguridad y ciberseguridad pero a Laura le quería preguntar y al final ha dicho cosas muy interesantes del smart contract que al final si tú lo compaginas con este sistema inteligente de prevención de la corrupción de Valencia te das cuenta que la inteligencia artificial la estamos utilizando no como muy inteligente sino con un obrero que rastrea me ha parecido muy significativo este robot romba que va limpiando hasta que señala rojo cuidado que resulta que aquí hay un gato metido y hay que ver lo que sucede y luego la inteligencia humana la que tiene capacidad ya de enfocar porque ya le ha dicho donde está la alarma igual sucede con los smart contracts yo creo que eso es muy útil en la gestión pública diaria y nos lo quería preguntar a Laura el blockchain para cuando los notarios ya no nos van a hacer falta y ya no hace falta convocar oposiciones de notarios de registradores de la propiedad que los registros civiles ya no tengan estas colas descomunales que están ahora experimentando después del COVID porque se ha reinteresado mucho que el INE no tenga que hacer todas estas encuestas que hace para hacer el padrón para cuando todo esto lo podemos visualizar porque yo sé que hay algún país que ya sencillamente no convoca oposiciones a notarios y a registradores de la propiedad porque tiene previsto sustituirlos por blockchain y esto es en Ucrania pero en Chile ya los registradores de la propiedad están montando manifestaciones para que no los echen y diciendo que ellos aportan calor humano y que al final van a ser sustituidos por un robot yo no quiero echar a nadie los que trabajan a registro pueden hacer otro tipo de tareas que ahora no podemos hacer y con un valor digamos mayor no esto es para cuando tú esto lo vislumbras porque tú has hecho la explicación muy esforzada muy difícil porque es un tema difícil pero alguno un poco digamos conservador o recalcitante va a decir bueno todo eso tan complicado de los nodos y los mineros y todo esto esto en la administración pública esto hasta el siglo XXIII no va a entrar no no que esto va a entrar y de forma muy rápida esta es mi hipótesis pero quiero ver si tú lo confirmas o no y si os parece por más que abuso de vosotros y que os toméis los apuntes y lo contestáis esto es como una tesis doctorada contesta tú como quieras tanto Lorenzo como tú Laura pero ahora Eduardo me dice que si tiene tres preguntas y si algunas tenéis que contestar no son las mías y si son de los participantes y de los alumnos en el curso que son nuestros soberanos Eduardo adelante buenas tardes bueno hay una una pregunta sobre inteligencia artificial dirigida al profesor Totino que dice cómo encajaría la equidad en la inteligencia artificial y si cree que se llegará a tener una ley de la persona electrónica que legitime la inteligencia artificial para la profesora Alcaide Muñoz pregunta cómo se compatibiliza la innovación tecnológica con la normativa que protege al ciudadano y cómo se supera la reacción de los sistemas tradicionales imagino que puede ser el ejemplo que ponía Carles sobre los registradores de la propiedad y luego hay una no destinada a nadie y es sobre el papel relativo a las denuncias anónimas o a la información que puede salir de la inteligencia artificial y que en principio puede dar una presunción de que está ocurriendo algo que puede ser una corrupción y es el papel que ciertas instancias que ya existen como por ejemplo la inspección de trabajo que atiende denuncias anónimas tradicionales o las inspecciones de servicio que en muchos casos inicia un procedimiento reservado para comprobar si el dato que aporta la denuncia anónima pues es es verificable y a partir de esa información reservada pues propone actuaciones en las cuales ya se da participación al denunciado ¿no? Entonces ese ¿qué papel pueden jugar esas instancias? Eduardo adelante como queráis Lorenzo Laura y si queréis os ponemos que los dos tengáis el altavoz conectado incluso lo hacéis dinámico y os interrumpís os complementáis si os parece no sé si técnicamente es posible muy bien sí que es posible ok bien yo he tomado muchas notas pero voy a empezar como los cangrejos por atrás de atrás adelante a las muchas interesantes convenciones que tú has hecho bien pero por lo último denuncias se mezclaba un poco lo que es denuncias anónimas información reservada en el procedimiento en el procedimiento primero respecto de las denuncias anónimas hay que distinguir los buzones que son realmente anónimos o luego la confidencialidad de quién es el denunciante como he señalado hoy por hoy nuestra ley tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo no permite formalmente denuncias anónimas ¿qué es lo que pasa? quien ha hecho la pregunta la ha hecho muy bien claro pero es que hay una fase previa artículo 55 de la ley de procedimiento que además está muy muy mal regulado es decir está muy por ahí que permite a las administraciones hacer investigaciones fases previas y a partir de ahí pueden surgir cosas y eso tiene importancia y lo ha señalado también muy bien la pregunta con la inteligencia artificial y voy a separar las cuestiones primero las diligencias previas de investigación nosotros ahora yo no sé si me está investigando Hacienda no tengo ni idea y a lo mejor un procedimiento cuando yo me entero de él lo que forma parte del expediente no están todas esas diligencias previas o de inspección de trabajo y entonces a lo mejor ahí ha habido denunciantes o ha habido cuestiones de rugosa legalidad en la actuación administrativa y no siempre cuando yo como interesado solicito saber que ha habido ahí me lo van a facilitar y ese es un tema que en el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana lo hemos analizado yo en un caso fui ponente de una resolución que en contra de la inercia actual señalé que había que facilitar la identidad del denunciante porque a todas luces había generado daños a la persona denunciada que durante meses tuvo que demostrar toda una falsa denuncia entre comillas pero hay casos en los que hay que proteger en cada caso hay que analizarlo porque puede haber venganza hay que analizarlo y aún así el marco jurídico no es claro ¿y qué tiene que ver esto también con la inteligencia artificial? fíjense ustedes hoy por hoy no llegan casi ningún caso a judicializarse de uso de inteligencia artificial por seguridad social inspección del trabajo agencia tributaria etcétera etcétera como el sistema sirio holandés porque te dicen no esto es una fase previa cuando salta la alarma es cuando actúa el humano y se inicia el expediente con lo cual y esto fue condenado por el tribunal de la Haya holandés dijo no, no es que ha de haber derecho el derecho rige en las garantías del procedimiento hasta en esas fases previas bien no me he estresado que me he extendido segundo equidad la palabra equidad a los juristas no nos suele gustar demasiado utilizamos igualdad aunque no es lo mismo pero equidad e inteligencia artificial dos grandes vías les recuerdo y les señalo también los principios éticos básicos consolidados en uso de la inteligencia artificial y hay indicadores ya bastante robustos sobre equidad y igualdad en el uso de la inteligencia artificial para que no se generen sesgos discriminaciones como en el caso holandés hay que ver que los datos son buenos porque se dice en inglés que cuando los datos son basura los resultados son basura y cuando los datos son sesgados los resultados son sesgados y les recuerdo por ejemplo el caso de Microsoft que creó un algoritmo para que tuiteara y a las 24 horas era homófobo misógino nazi ¿y por qué? porque bebía de internet y en internet hay basura ¿verdad? y a veces es mayoritaria de basura entonces hay que diseñar muy bien los algoritmos para minimizar los riesgos los sesgos perdón ahora bien una alerta hay un estudio muy reciente y no hay muchos de que cuando se diseña la inteligencia artificial para aminorar la discriminación a veces genera el efecto contrario hay un estudio quiero recordar que es de Stanford que señalaba que los sistemas para aminorar en la contratación habían generado un sesgo y una discriminación de un 5% es decir el tema no es fácil yo casi doy la palabra y luego las preguntas iniciales que habías hecho por ejemplo hablaré de la agenda digital de agenda de inteligencia artificial que se acaba de aprobar para el sector público algunas líneas de qué qué dice y qué creo que falta decir gracias yo en mi caso voy a contestar a la pregunta que hacía Carles sobre cuándo se prevé que se va a producir la entrada de blockchain me gustaría poner fecha exacta pero imposible pero si es verdad que no creo que vayamos a tardar mucho en el que esta tecnología forme parte de los organismos públicos todo va a depender en mi opinión de la apuesta que haga la Unión Europea ¿vale? de esta tecnología como lo hizo en su momento con el tema de las agendas digitales y el tema por ejemplo de la inteligencia artificial y demás la desaparición de los secretarios públicos en nuestro caso no sé si con el tiempo pero eso de erradicarlos por completo no creo yo que se produzca tan rápido sobre todo van a centrarse más ellos van a centrarse mucho más y quizás estén más atentos al tema de los contratos inteligentes no creo que esa figura en nuestro país desaparezca como ha pasado pues en el caso de Ucrania o de por la parte de también de que van mucho más avanzados que en el caso no es que hayan desaparecido pero si están mucho más avanzados en el caso de Estonia y demás pero si no creo que vayan a tardar mucho además ya por ejemplo en el caso de la Unión Europea el gobierno de Aragón lo ha felicitado en el caso de del proyecto que hay en el caso de Málaga si se aplica la intención es aplicarlo a otros de que Endesa lo ponga en práctica en todos los municipios para el caso del bono social eléctrico por lo tanto creo que poco a poco va a ir entrando en la administración pública sin que ellos tampoco se den muy cuenta porque tienen muchísima utilidad lo que no sé es si realmente será transparente como inicialmente se consiguió la herramienta eso sí que es lo que no sé ahí no quedo yo pronunciarlo tanto porque no sé realmente cómo lo van a cómo lo van a hacer muy bien gracias y Lorenzo agenda de futuro y si es empezando criticando constructivamente el plan gubernamental recientemente presentado y luego tú Laura también lo que consigues pertinente porque seguro que lo has revisado y tienes por tu especialidad un criterio sobre la materia y con eso ya terminaremos bien Carles vamos le daría para mucho y voy a ser muy sintético se acaba de presentar la agenda digital bueno para el tipo de documento que es no vamos a ser ni mucho menos destructivos sí que hay que señalar que ya solo que dediquen un apartado quinto entero a todo el desarrollo de inteligencia artificial en el sector público no está mal luego lo que se dice ciertamente pues no es especialmente significativo pero insisto insisto no está mal porque se le va dando protagonismo me gustaría a los que les interese el tema de inteligencia artificial en el sector público este documento que es señalado de la Unión Europea de iWatch inteligencia artificial Watch que ha desarrollado la Comisión Europea es interesante y una idea a fuerza porque va en la línea de tu inicio del inicio que estamos completamente de acuerdo dice que hasta ahora ha habido gobernanza de la inteligencia artificial algo más simplemente regulación a través de materia de protección de datos libros blancos está bien y son necesarios pero insiste ese libro que hace falta gobernanza en la administración de la inteligencia artificial la gobernanza se alimenta de datos tenemos más de 10.000 administraciones en España que no saben compartir ni siquiera saben digerir ellos mismos los datos para sacar exprimir inteligentemente su jugo no lo saben compartir eso se necesita no solo de herramientas jurídicas sino de gobernanza inteligente pero no de inteligencia artificial eso es importante se necesita sobre todo y en la línea que tú has subrayado un rediseño interno no se trata de echemos ahora como pasó con la administración electrónica pongamos ordenadores sobre la mesa cuando se trata de transparencia pongamos portales de transparencia sobre la mesa y ahí quedan con telarañas porque la gente no los interioriza y no sabe utilizarlos se necesita un rediseño funcional rediseño de procesos no solo digitalizarlos sino ver cuál les interesa la unión europea la unión europea ha puesto el foco diciendo de momento se está poniendo el foco se están usando la inteligencia artificial básicamente de cara a la eficacia interna de la administración quizá y relacionando con lo de la equidad no se está poniendo el énfasis en hacer políticas claras de por dónde tenemos que utilizar la inteligencia artificial para prestar mejores servicios públicos de asistencia social para mejorar la equidad etcétera y aquí lo que falta y voy acabando y lo hemos subrayado en la red de derecho público de inteligencia artificial no hay un mapeo es que ni siquiera sabemos qué se está haciendo desde las muchas administraciones solo Cataluña ha enseñado un poquito sistematizado qué están haciendo ellos las estrategias la valenciana en teoría de las pocas que hay no está mal es muy voluntarista pero qué se está haciendo qué estás haciendo para digerir esos datos que generamos brutalmente yo diría también para barrer un poquito para casa entre politólogos y gente de administración pon un abogado en tu mesa el sistema Asiri o el sistema diseñado por Falciani puede caer como un castillo de naipes si no se diseña desde el minuto cero pensando en el cumplimiento ético y normativo no estamos para poner problemas los juristas ahora estamos cambiando el chip queremos ser innovadores pero desde el minuto cero no estamos para poner las pibitas estamos para evitar las caídas los sistemas el sistema de salud digital de Cataluña un proyecto fortísimo cayó por no haber analizado desde el minuto cero desde el punto de vista de privacidad creo que este es un elemento importante un buen mapeo y luego se habla en la agenda digital se habla de una vez más de Inolab de innovatorios de laboratorios de innovación volvería a la idea colesterol bueno colesterol malo yo creo que hay muy buena voluntad y muy buena gente ahora en el ministerio el proceso de derechos digitales es una muestra de ello pero bueno el sistema valenciano que era estupendo hace cuatro años y hoy por hoy nadie sabe si está funcionando hubo muchos cohetes y tracas valencianas al su inicio más vale menos exhibición y más acción gracias muchas gracias Laura yo en este caso es que coincido con Lorenzo quizás yo cuando empecé a leer el documento creí a lo mejor parte a lo mejor Inocencia por mi parte creí que iba a ser más innovador y ha sido poco innovador poco innovador realmente quitando el punto que habla de la innovación pública y la inteligencia artificial realmente es lo que teníamos lo que se tenía antes no se ha no se ha avanzado realmente tanto como yo esperaba entonces ahí sí que es verdad que no sé es como lo anterior pero puesto como algo más bonito y han dado un poco más de importancia a la inteligencia artificial a la innovación a los laboratorios de innovación pero nos hemos mantenido prácticamente lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora en su sentido ahora yo tengo la palabra bien gracias Laura y gracias Lorenzo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con vuestras apreciaciones y recomendaciones finales tengamos como lecciones el hecho de que no hagamos como otros ámbitos de reforma de la administración pública de hacer un gran despliegue pirotécnico para presentar una gran innovación que luego cae totalmente en el olvido sino lo que tenemos que hacer es algo digamos lentos pero seguros y rigurosos y con continuidad y no con disrupciones o fracturas y luego que hagamos bien los cimientos desde el principio y este acompañamiento entre los ideólogos conceptuales porque yo creo que esto no es un tema de tecnólogos los tecnólogos son los que nos van a ayudar pero los que tenemos que construir los modelos son los políticos con lenguaje político y los gestores con lenguaje de gestor y los tecnólogos son los que tienen que poner este algoritmo en fórmula matemática o tecnológica pero eso hagámoslo siempre acompañados con buenos juristas porque si no podemos caer en estas trampas procelosas que también son digamos totalmente lógicas porque estamos en un momento donde el Estado podría ser un Estado casi de tipo absolutista y tiene que haber garantías jurídicas y ahora no sea que por elementos formales acabamos perdiendo lo que son buenas ideas vamos a brindarlos desde el inicio de forma jurídica y hagamos un mapeo yo no sé si Lorenzo se refiere al mapeo catalán a este libro o un producto más refinado no publicado del libro de Carma Peiró donde hace un repaso de todos los algoritmos que utilizan las relaciones públicas en Cataluña y claro de tener más o menos la idea que no aplicamos inteligencia artificial cuando hay una periodista en este caso ella es una periodista de investigación y hace un mapeo y un rastreo de todos aquellos ámbitos de gestión que utilizan algoritmos pues al final te sale un librito con muchísimas experiencias y estoy seguro que si eso lo hiciéramos en el ámbito español nos llevaríamos muchas sorpresas de cómo esto de la inteligencia artificial y la gobernanza de algoritmos que decía Juan Ignacio Criado pues no es en absoluto algo de ciencia ficción sino que esto ya lo estamos haciendo quizá de una forma digamos poco sistémica poco holística muy sectorial como siempre quizá replicando lógicas como antes hacíamos con los excels pero eso ya está presente y creo que hay que hacer un mapeo para ordenarlo os quiero agradecer pues vuestro enorme esfuerzo y vuestro dinamismo por atender a las preguntas y a este mínimo debate que hemos hecho mis máximos agradecimientos también por digamos esta hora de la tarde y además ya casi a finales de julio y muchas gracias y espero que pongáis todas aquellas propuestas que estiméis convenientes en la publicación que una cosa es hablar pero la publicación de forma reposada creo que podemos profundizar mucho más en vuestras digamos importantes ideas y nada como casi son las seis despedirme de todos los videntes los que estáis matriculados y pensáis seguir este curso reponed fuerzas esta noche porque mañana tenemos un día de aupa porque hoy solo hemos hecho mediodía el viernes solo será mediodía pero mañana tenemos un día intenso donde empezamos a las nueve con un debate a dos caras donde hablará Miquel Salvador de gobernanza de datos y yo voy a intentar atraverme de inteligencia artificial y luego tendremos a Concepción Campos Acuña pues hablando también de administración digital e inteligencia artificial y su impacto en el derecho hecha por alguien que tiene una gran dimensión académica pero que es practitioner y luego veremos dos experiencias en el gobierno local bien interesantes una del Ayuntamiento de Barcelona por Michael Donaldson que es actual comisionado y luego el de Valencia por Fermín Cerezo que es alguien además muy conocido en la casa porque imparte muchos cursos en el INAP y forma parte de la red de innovación y ya por la tarde como colofón y lo hemos puesto a drede por la tarde viene el morbo que es como eso impacta en el sistema de función pública va a tener un impacto o no como vamos a hacer para atraer el nuevo talento tenemos que cambiar los sistemas de selección o no es un tema que evidentemente eso como somos empleados públicos la mayoría funcionarios pues esto es algo que nos digamos compete especialmente somos como el muslo a la gallina y no como el huevo a la gallina eso nos 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 entra en nuestras carnes pues bueno tendremos a María da Pena que es jefa de recursos humanos del intento de Vigo pero una vez muy autorizada porque conoce la práctica pero también tiene una visión general integrada de nuestro actual modelo de sistema de gestión de recursos humanos y luego tenemos el gran especialista en materias de selección y en comportamiento digamos organizativo en psicología de la organización que es Miquel Gorriti que nos va a hacer un ejercicio de cómo hacer qué perfiles nos van a hacer falta en el futuro de empleados públicos incluso cómo tenemos que cambiar los sistemas de selección creo que será un final de día enormemente polémico y creo que son casi las seis en punto y lo dejamos aquí agradecer el apoyo del equipo técnico a Eduardo pues por la labor de recopilar las preguntas aunque esta tarde no ha tenido mucho trabajo pero por la mañana ha tenido un trabajo intensivo y agradecerle a todo el equipo del INAP y a todos ustedes pues la amabilidad de seguir conectados en este curso hasta mañana que es a las nueve empezamos a hacer falta ¡Gracias!